Porque si escuchan en su móvil un pitido que les suene extraño, que no les resulte familiar y además viene acompañado de un mensaje, sepan que están entre las 10.000 personas que participarán en ese ensayo. Es un nuevo sistema de alertas que ha puesto en marcha el gobierno central en colaboración con Protección Civil, que nos va a avisar si se ha producido una emergencia que pueda ponernos en peligro. De momento es solo una prueba, un aviso, pero vamos a hablar de este asunto con la jefa de Protección Civil, Antonio. Yo me marcho porque ella nos está esperando hasta mañana. Ella es Montserrat Román, la conocen porque durante distintas ocasiones nos ha servido información precisa. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar de ese sistema de alertas que se pone en marcha. De momento es una prueba piloto. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana a partir de las 12 se va a activar este sistema de alerta, de avisos y de recepción de mensajes ante situaciones de emergencias o catástrofes, desde el Centro Nacional de Coordinación y Seguimiento del Gobierno Central. Se va a hacer en coordinación y seguimiento desde la Dirección General de Seguridad y Emergencias, del Gobierno de Canarias y del CECOES 112, así como las otras administraciones locales y servicios de emergencia, para ver cómo se lleva a cabo esta activación de estos mensajes que tendremos que llevar a cabo desde el propio Gobierno aquí, de la comunidad autónoma, cuando haya una situación de emergencia. Si le parece, vamos a enseñarle a nuestros espectadores una simulación de lo que va a ocurrir mañana, lo que va a sonar en algunos de nuestros teléfonos. Bueno, nada discreto este pitido. Y vemos que se estará acompañado por esa prueba, ese texto, ese mensaje de texto que nos va a llegar, que de momento advierte que es una prueba. ¿En qué lugares de Canarias se va a recibir? Bien, hemos seleccionado dos zonas de envío y recepción de este mensaje. Inicialmente, desde la Dirección General del Gobierno Central nos dijeron que podíamos seleccionar dos escenarios, en el caso de Canarias, y se va a hacer en el término municipal, en la zona urbana de Garachico, en la isla de Tenerife, y en la isla de Gran Canaria, en el término municipal, en la zona urbana de Valle Seco, en estas dos zonas. Y también es posible que lo reciban personas que estén en zonas limítrofes a este término municipal. ¿Y por qué se eligen concretamente estas zonas? En esas zonas hemos hecho un estudio, un análisis técnico, Garachico, como sabemos que está en una zona que muchas veces por el impacto también la llegada de oleaje a la avenida Marítima, sabemos que son zonas... Bueno, ahora mismo, ahora mismo se está pareciendo casi... Eso es, estos días pasados. Es una zona que potencialmente podría darse, en caso de que se dieran las circunstancias, una posible evacuación, por ejemplo, de las personas que pudieran estar en una zona afectada. Y Valle Seco, por también ser una zona de riesgo de incendio forestal y una situación en la que podríamos tener que indicar a la población que tiene que confinarse o que se tiene que evacuar. Hemos hecho este estudio, este análisis desde un punto de vista técnico y hemos seleccionado estas dos zonas. ¿Las personas que reciban ese mensaje, cómo deben proceder? ¿Ahora, en esta prueba? En esta prueba, sí, cuando se reciba el mensaje, que va a ser, como han dicho, un sonido insistente, acompañado de vibración y siempre, muy importante, un mensaje. Un mensaje que, en este caso, se insiste en que es un simulacro, es una prueba de este sistema de alertas y de recepción de mensajes masivos y lo que ya indica el propio terminal es que tiene que aceptar ese mensaje. Hasta que no se acepta el mensaje, este sonido y esta vibración y el texto no desaparecen de la pantalla del terminal móvil. Claro, digamos que quieren asegurarse de que la persona recibe ese mensaje, ¿no? Así es, es una forma que tenemos de asegurar que la persona, hasta que no acepta, nos asegura que ha recibido ese mensaje y así también nos permite a la Dirección General de Seguridad de Emergencias ver qué personas están aceptando el mensaje y poder tener un feedback de esa recepción. Hay momentos en los que el colectivo de personas sordas ha denunciado que hay situaciones en las que no tienen acceso a información sensible como esta. Me imagino que es una cuestión que está prevista, ¿no? Sí, evidentemente este mensaje también lo va a recibir todas las personas que estén en la zona de riesgo. Es cierto que hemos de tener una especial atención para estos colectivos de personas que no están en la misma situación para acceder a la información tan fácilmente como personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad. Así que estas personas recibirán este mensaje y vamos a trabajar también con las federaciones, asociaciones de este colectivo de personas para que estos mensajes sean también fácilmente entendibles para este colectivo de personas. Ha habido ya otras pruebas en otros lugares de España porque ya esa prueba piloto se inició hace algunos días. ¿Qué tal resultado ha dado? Pues se ha recibido correctamente y la población, por lo que he ido siguiendo, la población ha reaccionado de forma muy consecuente con la información que se había dado previamente. Incluso en algunas zonas se ha aprovechado para hacer algún simulacro y también la población ha reaccionado también muy favorablemente. Y no conozco el detalle de la recepción, de cuántas personas lo han recibido, pero eso sí lo podremos saber aquí mañana porque también haremos este estudio posterior y podremos saber exactamente cuántas personas lo han recibido, del potencial de personas que estaban en esa zona. Y también veremos cómo ha reaccionado la población mañana, si han llamado al 112. También hemos preparado una encuesta para que nos digan qué les parece este sistema, si les ha resultado entendible, si estaban informadas estas personas de las pruebas y poder analizar después, a ver cómo ha ido y tener así un termómetro de cómo ha reaccionado la población mañana. Claro, porque una vez que tengan ustedes esos resultados de cómo ha funcionado, me imagino que eso pesarán cuándo ponerlo en práctica, ¿no? Sí, el sistema está pensado, este sistema en concreto que es un mensaje invasivo, es decir, que tú tienes tu terminal y aunque estés haciendo cualquier otra acción o manipulando otra aplicación o llamando por teléfono, va a aparecer, si o sí, de forma invasiva en el teléfono. Entonces, pues tenemos que ver que esta población mañana lleve a cabo esta aceptación del mensaje y queríamos insistir también en que esas personas que estén conduciendo mañana y reciban este mensaje, pues que no hagan nada que ponga en riesgo su seguridad vial y que no cambien de carril ni hagan frenadas bruscas ni cualquier situación que pueda ser comprometida. Es decir, esperar a que siga sonando si estamos en un momento que no podemos darle a la recepción de ese mensaje y bueno, que al final es un sonido con el que se puede convivir. Me imagino que después ustedes tienen analizadas posibles situaciones en las que poner en práctica ese sistema de alertas. ¿En qué casos, en qué supuestos, por ejemplo, podrían actuar o necesitarlo? Sí, mañana, a partir de mañana vemos cómo va a reaccionar la población, pero sí es importante insistir en que estos mensajes se van a enviar cuando haya una situación realmente de riesgo real para la población, que esté en una situación de riesgo donde necesitemos desde protección civil indicar si tienen que evacuar o confinar o cualquier otra acción que necesitemos que se ponga en práctica. Es decir, que vamos a tener que indicar un mensaje de autoprotección a la población y obviamente estas situaciones serán en situaciones, como decíamos, de grave riesgo y que están en una exposición complicada en la que necesitamos que esa población lleve a cabo alguna actuación. Ejemplos cercanos puede ser, por ejemplo, la erupción de La Palma, una lluvia prominente, temporal, algo así, ¿verdad? Exactamente, por eso, como decíamos, que es un mensaje muy incisivo y que entra directamente en el teléfono, estés haciendo lo que estés haciendo, no se puede enviar este mensaje para avisar de una posible llegada de un fenómeno metodológico adverso o de una DANA, es decir, no son avisos preventivos, estos avisos preventivos ya tienen sus propios canales de difusión a la población a través de los canales oficiales, redes sociales, medios de comunicación, sino que en este caso en concreto va a ser solo en situaciones de riesgo colectivo, emergencias y un caso concreto, si hubiéramos tenido este sistema antes, como bien dicen, pues hubiera sido durante la erupción de La Palma. Bueno, pues entonces, prestar atención mañana es solo una prueba, no hay que alarmarse, no hay que asustarse. A partir de las 12, no sé si durante todo el día puede sonar ese pitido en nuestro móvil o es una hora concreta, a las 12 y ya. A las 12 cuando se acabó la prueba, es cuando se recibirá en los terminales que estén en la zona elegida, en este caso, y va a ser solo a las 12 en ese momento. Bueno, pues estaremos atentos a ver cómo responde la población y qué resultado da esta prueba. Gracias, Montserrat Román. Gracias a ustedes. Buenos días.